Ahora la región de Valparaíso con Gonzalo Gallardo que nos tiene más detalles sobre esta movilización que realiza una comunidad estudiantil completa, la del Liceo Técnico de Valparaíso en demanda de mejoras de infraestructura pero también para poder a lo mejor enfocarse en cosas que son realmente preocupantes y que tienen que ver con la salud mental de los alumnos y con las condiciones en que ellos están aprendiendo también, ¿no Gonzalo? Así es Karina, y de hecho estábamos nosotros acá acompañados del director Mario Díaz con quien hemos podido también estar dialogando fuera de cámara nos ha mostrado parte de las instalaciones y de una serie de situaciones que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, director Sí, como lo planteaban desde el estudio, esta es una movilización nacida democráticamente desde un consejo escolar del establecimiento donde están representados todos los estamentos del liceo centro de padres, asistentes a la educación, profesores, estudiantes, equipo directivo y como director me corresponde liderar pedagógica y administrativamente este establecimiento que dará a conocer las condiciones en que está pero antes de darle una pequeña regrafía de lo que está ocurriendo aclarar una situación que aparece en un subtítulo ahí en el estudio donde dice alumno es apuñalado siete veces creo que hay que aclarar ese punto porque los medios de comunicación aquí en la comuna de Valparaíso han centrado esa riña o esa agresión al interior del establecimiento pues esa que no ocurrió Fue afuera, no fue en el exterior Fue afuera el establecimiento Eran dos estudiantes nuestros pero resolvieron sus conflictos de una forma en que nosotros totalmente alejada de lo que nosotros estamos enseñando y formando nuestro establecimiento fue en una plaza cercana al liceo donde hubo una agresión y nosotros continuamos con los protocolos que corresponden junto con la superintendencia que se lleva a cabo todo un proceso disciplinario con los dos estudiantes pero esas condiciones que se plantean del estudio de salud mental también están directamente relacionadas ya directamente relacionadas y enfatizadas con las condiciones en las cuales estudian los estudiantes donde de una otra manera la carencia de recursos para el sistema público ha provocado de una otra manera estados o espacios de ocio que provocan a veces problemas de conveniencia escolar al interior de los establecimientos y no se incumplir solamente en este establecimiento sino que está generalizado a nivel país la protesta y la paralización de nuestro establecimiento dice directamente relación con el proceso pedagógico en los cuales nosotros tenemos cinco especialidades de las cuales a una solamente le han llegado los insumos y tenemos cuatro especialidades técnico-profesionales que ya han pasado tres meses desde el inicio de clase no han recibido ningún insumo lo que obstaculiza las trayectorias escolares de nuestros estudiantes por otro lado la infraestructura sería responsable de mi parte entregar toda la responsabilidad al servicio local de educación puesto que esto es un problema de infraestructura que viene por décadas donde los gobiernos de turno, los municipios, etcétera nunca se hicieron cargo y asume este servicio local con el mismo financiamiento que tenían en las corporaciones municipales un financiamiento que es escaso es un financiamiento que no alcanza a llegar a la mejora ya cualitativa y cuantitativa de toda la infraestructura de los establecimientos educacionales de la comuna y llegamos en esta precariedad en la cual está el sistema público es decir, en vez de achicar las brechas entre el pobre y el rico y la herramienta viable sea la educación pública en este caso, se va agrandando más la brecha con instancias como la que estamos presentando y denunciando nosotros ahora Claro, ahora estamos también con Nadia Concha ella es secretaria del Centro General de Padres y Apoderados de este establecimiento con quien también estábamos conversando y tiene que ver mucho con lo que tú mencionas Karina lo que pasa con la salud mental de los estudiantes también porque hay angustia al no tener los implementos necesarios y me decían los apoderados también para poder solventar su formación técnica profesional en un establecimiento como este que es necesario totalmente Sí, miren, nosotros contamos con el apoyo de los apoderados del establecimiento encontramos que ya estamos aburridos de tantas reuniones nos encontramos en reuniones con el SLED les explicamos, les escuchamos a ellos y no tenemos solución los chiquillos están a un par de semanas de salir de vacaciones y no tienen sus implementos hay muchos chiquillos que son acá, que son de bajo recurso que son vulnerables y ellos se encuentran refugiados acá en el liceo encuentran su espacio acá los profesores ponen todo el empeño posible pero no con la actitud, no con cariño se puede avanzar necesitamos los materiales entonces los chicos llegan acá y tienen que sacar su técnico y no se encuentran con sus cosas para poder tampoco tienen como para poder traer ellos y creo que tampoco les corresponde y son muchas las personas de que en realidad ¿cómo salen? Karina, te está escuchando el director también, la apoderada si tiene mucha razón lo que estaba diciendo Nadia no les corresponde a los estudiantes llevar los materiales no les corresponde a los estudiantes llevar los insumos sobre todo para aprender carreras técnicas ahora, dentro de todo lo que yo mencionaba quizá tiene alguna relación la movilización que ustedes están realizando con la salud mental también porque uno entiende que si están a este nivel los problemas de infraestructura en el colegio difícilmente van a tener recursos para encargarse de la salud mental del estudiantado si es que ni siquiera entregan recursos para poder suplir las faltas de infraestructura entonces hay todo un círculo que lamentablemente se produce poco virtuoso en términos de que va empeorando toda la calidad de la educación en los establecimientos donde existen este nivel de problemas no solamente lo que tiene que ver con infraestructura que de hecho me gustaría preguntarle al director cómo lo hacen considerando que son carreras técnicas estas cuatro carreras que no han recibido o cuatro especialidades que no han recibido insumos cómo lo hacen para aprender hoy día son los profesores los que tienen un tremendo desafío de enseñar estas carreras técnicas a lo mejor en el pizarrón solamente cómo se están organizando para eso primero darle toda la razón en lo que usted está planteando en este círculo poco virtuoso que a veces ocurre cuando los estudiantes no tienen las condiciones dignas para estudiar se crean esos estados de ocio que pueden provocar problemas de convivencia escolar a los interiores nuestros estudiantes necesitan espacios de recreación necesitan espacios dignos para estudiar ahora la pregunta cómo nosotros hemos llevado a cabo el proceso educativo y la trayectoria escolar de nuestros estudiantes con estas carencias hemos llegado a meternos la mano en nuestros bolsillos ya como comunidad para avanzar aquí los padres han sido fundamentales en apoyarnos en nuestras actividades para que éstas se lleven a cabo pero si no hay una visión acá tiene que haber un cambio estructural es decir nosotros pedimos el cambio de las municipalidades a los servicios locales de educación que es la nueva estructura de educación pública pero si no hay un cambio en el financiamiento de la educación pública la educación pública va a ir desapareciendo paulatinamente y es la herramienta viable y eficaz que tienen los estudiantes que tienen pocos recursos y son vulnerables para salir del círculo de la exclusión por tanto acá hay un llamado a las autoridades que trascienden el servicio local un llamado a la dirección de educación pública al ministerio de educación al parlamento que hayan leyes que vayan en función de crear un nuevo financiamiento para este sistema educativo y que ese dinero vaya directamente a nuestros estudiantes a nuestros niños, niñas y adolescentes ya y el problema del liceo técnico no es puntual acá es transversal en la comuna de Valparaíso ahora la en el fondo aquí es un problema como decíamos mucho mayor que se arrastra hace años pero hace cuánto tiempo director que no se hace una inversión en infraestructura que no se reparan los techos veíamos la pintura descascarada los lienzos y los carteles que tienen quienes respaldan esta movilización hablan de hongos hablan de humedad ¿hace cuánto tiempo no se hacen mejoras en el liceo? bueno este liceo fue construido en el año 86 después del terremoto del 85 ya desde esa fecha que no ha habido ningún arreglo en las techumbres ahora el servicio local la semana pasada hizo unos parches para evitar que en los periodos de lluvia se sigan lloviendo en las salas de clases por tanto no había una inversión en los últimos 20 25 años una inversión profunda en este establecimiento así como en otros establecimientos de la comuna también pero usted hace un tiempito un ratito atrás planteaba el tema de la enfermedad respiratoria ¿ya? sí nuestros estudiantes tienen que estar en salas plagadas de hongos producto de la humedad que va dañando la salud de nuestros estudiantes los profesores y los asistentes de la educación constantemente también lo que aumenta el grado de licencias médicas dentro del proceso educativo o sea de acuerdo absolutamente tiene relación lo que usted planteaba además cómo se puede avanzar cómo se puede aprender cómo se puede tener interés en seguir educándose en avanzar si que uno está pasando por condiciones que no son agradables ¿no? donde los estudiantes pasan frío donde hay humedad donde no es grato estudiar para estudiar y eso es una de las primeras cosas que a uno le enseñan uno tiene que buscar las condiciones ideales para que también haya un incentivo a aprender este incentivo no está en este liceo con esas condiciones donde los jóvenes muchas veces van ilusionados de aprender alguna especialidad y tienen que aprenderla con lápiz y papel considerando que debiera ser una educación técnica ¿no es cierto? lo que reciban en el lugar ahora usted nos mencionaba 37 años han pasado desde la construcción de este liceo y no se han hecho mejoras profundas trabajos profundos en el ni siquiera mantención una vez al año como para poder reparar las cosas que se van dañando el tema es el financiamiento Garina es decir tuvimos dos años de para por el tema de la pandemia donde no hubo posibilidades de mantención de los establecimientos educacionales porque hay carencia de recursos es decir hay licitaciones las licitaciones se caen el problema del gasto fijo versus ingresos variables dentro de los establecimientos educacionales ha creado un gran déficit económico acá de otra manera es súper paradójico lo que pasa en este establecimiento porque este establecimiento tenía 650 alumnos y ahora tenemos cerca de 1200 o sea hay una vinculación afectiva con la comunidad educativa de la comuna de Valparaíso y los estudiantes vienen igual a clases se vinculen afectivamente con sus profesores con la comunidad en general a pesar de las condiciones precarias en las cuales estamos y eso tener a nuestros alumnos que son a veces violentados en sus poblaciones en sus barrios tenerlos aquí constantemente durante todo el día es un bien preciado para nosotros como institución pero acá el tema es el siguiente nosotros nos estamos en una vereda opuesta al servicio local aquí el cambio cualitativo en lo estructural en el sistema educativo pasa que nos unamos todos nos sentemos a conversar y busquemos la mejor estrategia para solucionar esta problemática claro preguntarle a Nadia también que es una de las voceras del centro de padres ¿qué tanto han podido conversar con sus hijos respecto de cómo les afecta esta realidad? me imagino y siempre ocurre como decía el director estar en una comunidad súper comprometida e identificada con el liceo ¿no es cierto? una comunidad que quiere su liceo y que busca que salga adelante como sea ¿qué tanto está afectando esto a la salud mental de los estudiantes de los jóvenes? Karina tal como le explicaba el director acá se da que los chiquillos les gusta venir al liceo les gusta estar acá tienen su convivencia pero también se sienten frustrados porque no tienen los materiales correspondientes entonces llegan acá ellos vienen con una ilusión de poder salir de cuarto medio de poder salir a trabajar pero ¿con qué tipo de enseñanza? ellos con ganas no se puede lograr todo nosotros tenemos un equipo acá en el liceo muy bueno tenemos un equipo también de pie para niños que necesitan más apoyo y no tienen sala donde estar porque desde el verano del año pasado que nos dijeron que iban a venir a pintar la sala que iban a venir a recuperarla y no no se hace nada entonces tienen que estarse cambiando constantemente hay algunos niños que tienen más problemas que otros y tienen que estar en diferentes salas porque no tienen un espacio físico estable además todos estos estímulos influyen en la concentración en el aprendizaje incluso en los planes comunes más allá de los técnicos profesionales claro que sí pero volviendo al tema a los niños les gusta estar acá a los chiquillos a los jóvenes les gusta estar acá de que se sienten frustrados claro porque todos quisieran tener los mismos recursos para tener la educación correspondiente claro que sí ahora director cuando usted ha planteado esta precariedad en que están hoy día a la Corporación Municipal de Educación y cuando ellos se han enterado de esta movilización que ustedes realizan ¿cuál es la respuesta? ¿ha habido por lo menos algún compromiso de un plazo? ¿ha habido interés? ¿cómo notan ustedes a las autoridades puntualmente las autoridades que están ahora sabiendo que no es responsabilidad de ellos todo lo que está pasando pero son a las que ustedes tienen que recurrir lamentablemente ¿no? Sí hay una apertura podemos soldar que el sostenedor tiene una apertura al diálogo a la conversación pero podemos estar conversando durante todo un semestre durante todo el año pero esas conversaciones tienen que terminar en un compromiso que vaya en beneficio de nuestros estudiantes y eso implica llegada de recursos ¿ya? vuelvo a insistir que hay una responsabilidad que trascienda desde el servicio local aquí está el Ministerio de Educación la Dirección de Educación Pública ¿ya? y que las políticas públicas en nuestro país sean más incidentes en lo que realmente importa que son los niños las niñas y los adolescentes en nuestro país la educación pública vuelvo a insistir es el punto de convergencia de los diferentes ¿ya? la transformación del otro en un ser mejor etcétera pero eso implica un trabajo constante cotidiano que implica recursos ¿ya? en lo pedagógico nosotros estamos avanzando ¿ya? pero si en un liceo técnico profesional nos llegan los insumos para trabajar y desarrollar la especialidad de nuestros estudiantes pasa lo que dice nuestro apoderado hay frustración de parte de nuestros estudiantes y eso a palabra frustración tiene que estar muy lejano del proceso educativo el proceso educativo es esperanzador cariño agregarte además que este liceo es el que partió con esta paralización pero hoy fueron más de 30 los que se sumaron a la movilización afuera del SLEP y comentan deficiencias que son incluso también muy preocupantes como es el caso de por ejemplo roedores en algunos establecimientos problemas graves con el suministro eléctrico al interior de ciertos establecimientos este es un tema que no solamente ataña a este colegio sino que a varios establecimientos públicos de Valparaíso y que sin duda parte con esta movilización pero se extiende por lo que está pasando en la realidad local de la educación de Valparaíso claro que sí se suman los demás establecimientos con un llamado del colegio de profesores de la comuna de Valparaíso para denunciar lo que está pasando la precariedad en la que han estado todos los establecimientos públicos por décadas y no solamente la escuela y liceo sino también los jardines infantiles esperemos que puede haber un compromiso de las autoridades para mejorar la educación y quizás también para que pueda haber una agenda legislativa que permita mayor entrega de recursos para reparar los establecimientos que están en estas condiciones porque con soluciones parte es muy difícil que se puede equiparar la cancha respecto de la educación que están recibiendo los estudiantes que asisten a este liceo técnico de Valparaíso Gonzalo muchas gracias por el despacho gracias al director también y a Nadia que estuvo conversando con nosotros esperemos que pueda haber alguna respuesta y una pronta solución por lo menos es lo más urgente para los estudiantes de esta comunidad escolar que se ha movilizado en la región de Valparaíso muchas gracias a los tres que tengan una buena tarde gracias a todos